Este lunes, habitantes de la Villa Tamulte de las Sabanas bloquearon la carretera Villahermosa Frontera desde las 7 de la mañana, con palos, llantas, troncos y ramas. Los inconformes cerraron la vía. Estrella Iránia Domínguez Félix, delegada de la villa, explicó que este cierre se debía a las constantes fallas de energía eléctrica y apagones diarios. Señaló que el pasado 3 de junio, acudieron a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad a buscar una solución con los directivos en el estado y se comprometieron a que en 10 días resolverían, pero no fue así. Apagones de 2 a 3 al día. Apagones. ¿Y bajones de tensión? De 3 a 14 todos los días. Incluso cuando el personal del CFE vino a ver la caída de tensión, estaban justamente con nosotros cuando empezaron a caer. ¿Este problema desde cuántos años? Ya desde el año pasado estamos detrás de ellos con esta gestión. Oiga, me dice que los afectados son alrededor de 13.000 habitantes, ¿verdad? Sí, somos 13.000 habitantes los afectados. Durante las primeras horas de la protesta, Alejandro Sebastián Pérez, jefe operativo de la zona Villahermosa de CFE, les informó que en aproximadamente 3 a 4 horas comenzarían a trabajar en desconectar su servicio del circuito jolochero para conectarlo al de Macultepec, comunidad más cercana. No les digo que ya hay media hora, nos va a llevar 3 horas en los que los camiones cargan el material y se tratan para acá. De 3 horas como mínimo a 4 horas como máximo. En lo que empiezan los materiales. ¿Dónde vamos a empezar? Vamos a empezar de enfrente de la subestación que está aquí adelantito. Ahí van a empezar los trabajos, ¿sale? Sin embargo, los pobladores no estuvieron de acuerdo ya que no les daban información sobre la construcción de la subestación eléctrica que tiempo atrás les prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente al mediodía, una comitiva de delegados fue recibida en la representación local de la Secretaría de Gobernación, donde estuvo presente el superintendente de la zona Villahermosa de CFE, Adalberto Hernández Aguilar. Por otra parte, los inconformes instalaron toldos, equipo de sonido, comenzaron a recibir donativos de refrescos y comida de comercios de la villa para mantener el bloqueo. Estos acordaron no aceptar ningún acuerdo tomado por la delegada, ya que los representantes de otras comunidades no pudieron acceder a la mesa de negociación. Cabe destacar que el cierre afectó a cientos de automovilistas, por lo que la fila de vehículos con dirección a frontera llegó adelante de la villa Macultepec. Además, el transporte público dejaba a los pasajeros a un lado del bloqueo, lo atravesaban y tomaban otra unidad para llegar hasta sus casas o centros de trabajo. Luego de la mesa de negociación, la delegada de la comunidad explicó que CFE había accedido a todas sus peticiones. Sin embargo, dado que no había una fecha clara para la construcción de la subestación eléctrica, muchos quedaron inconformes y por un momento amenazaban con mantener el bloqueo carretero. No, no todos están con el acuerdo. Querían que todo se hiciera ahorita, pero realmente, cuando vino los primeros enviados de la comisión, tuvieron oportunidad, pero lamentablemente el calor, creo yo, pensar del momento, no permitió el acuerdo y se tuvieron que retirar. Ya posteriormente se abrió la mesa de diálogo, pero únicamente con comisionados. No, ya el bloqueo se va a retirar. Ya el bloqueo se retira en un momento, que ya hay una minuta. Bueno, yo, ya van a ir pensando más claro y las cosas se van a ir poniendo en orden. Expuso que CFE le informó que no había ningún proyecto de subestación eléctrica para Tamulté de las Sabanas, pero a partir de este lunes quedó en firme, pues incluso los estudios para este ya se comenzaron y se espera que inicie su construcción hasta el 2027 o tal vez antes. Tras algunas horas de diálogo y de incluso enfrentarse entre ellos mismos, los habitantes de la villa y de comunidades aledañas se retiraron y liberaron la carretera Villahermosa Frontera casi 10 horas después.